¡Fuera Trump! ¡Fuera Trump! ¡Fuera Trump! Señor Trump, usted no es bienvenido. No lo queremos los mexicanos. ¡Váyase de aquí! Donald Trump, pídele una disculpa a los mexicanos, a los mexicanos aquí en México y a los mexicanos en los Estados Unidos. Pídele una disculpa al pueblo de México. Y si él piensa gobernar Estados Unidos, mejor diga cómo lo va a hacer y cómo integraría al pueblo mexicano y al pueblo latino. Creo que las fronteras, el hacer barreras más altas o más grandes o más peligrosas no resuelve la gran problemática que hay. Le pediría al señor Peña Nieto que en el momento en el que se fuera el presidente Donald Trump, declare que México no está de acuerdo con ese muro y que México no acepta que los mexicanos sean malvivientes, violadores y asesinos. Nosotros somos mexicanos y exigimos respeto para los mexicanos.